Yo sé que están las chelitas, las miche o las cubis, pero no le vas a hacer el fe a este tepachito. Para el que solo ocupas literal una piña, bueno y otras cosillas, pero primero necesitas la piña bien limpia para arrancarle este molote con todas sus hojas para que no nos estorben. Y así va a ser más fácil cortarle las orillas, eso para crearle una base más estable y así cortar toda la cáscara. No trates de hacerlo súper fina y siguiendo la forma de la piña, de hecho yo te recomiendo que hagas un corte recto para que te lleves algo de carnita, que esto le va a ayudar mucho al tepache en cuanto al sabor. Ya que le quites toda la cáscara, parte la piña en cuatro para que le quites el centro duro y saques unas láminas como triangulares. Así te las puedes botanar con chamó y chilito en polvo mientras haces el tepache. Que para eso prepárate una olla de barro o como yo una hielera de plástico, lo suficientemente grande, tampoco te traigas las de las pedas ¿verdad? Ahí arroja todas las cáscaras de la piña, luego van los tres indispensables conos de piloncillo o panela, que son como 700 gramos, unas dos ramas de canela troceadas a la mitad, luego van dos anís estrella con una forma y aroma bien interesante. Este va de cajón, son dos clavitos de olor y algo no tan común, pero ya veremos, es media cucharada de pimienta gorda. Eso sería todo para dejar pasar al aguacero con unos 5 litros de agua es más que suficiente para cubrirlos y que anden nadando por ahí las cáscaras y todo lo demás. Para asegurarnos que no entre ni salga nada, cúbrela muy bien con plástico, luego encima pon una tapa que entra a presión y además de eso le voy a echar unos trapos para que no le moleste la luz. De hecho la voy a dejar aquí escondida en la cocineta para que vaya reposando y fermentando por unos 3 a 5 días. En ese tiempo te puedes seguir echando la piñita enchilada sin preocupación o en una olla con suficiente agua puedes poner solo dos chilitos jalapeño para llevarlos a la estufa para que se vayan cociendo y suavizando. Ahora sí que estén hirviendo, van para adentro unos 8 tomates guaje, estos entre más maduros estén mucho mejor, con un solo diente de ajo, que hiervan hasta que el tomate esté bien aguado y se le desprenda la piel para pasarlos a la licuadora con una cajita del puré de tomate condimentado, un chorrito del agua y un poco más de sal para molerlos muy bien. De ahí guise la salsa en aceite unos 5 minutos, nomás para que agarre sabor y termínala con un puñito de cilantro picado. Como esto lo hice el mismo día que abrir el tepache, al revelarlo te debes topar con una buena cantidad de burbujas por la fermentación. Esa es la señal para colar todo el tepache a una jarra, incluso hazlo unas dos veces para estar seguros. Y de una vez pruébalo, no vaya a ser que le falte azúcar o diluirlo en agua para dejarlo a tu gusto. También desde hace rato había dejado un tarrito de barro remojándose en agua, nada más para que estuviera un poquito fresco. Le voy a emberrar la orilla con chamoy para escarcharlo en chile en polvo, ya sea el tajín o el miguelito. Luego dentro del tarro exprimele un buen de jugo de limón y échale más chilito en polvo en la cantidad que más soportes. Todo el tarro llénalo de hielos para servirlo hasta el tope de tepache. Dale su buena mezclada y terminalo por ahí con una rebanada de naranja y hasta algo de chamoy. En las tostadas no hay pierde, su embarrada de limón, espolvoreale sal y bañalas de la buena salsa estilo de mercado. Neta que no puedo ver una mejor combinación tan perfecta y sencilla que muestran lo mejor de México.